Una tormenta, los sacerdotes a la tormenta señores Ay santo Dios Chamoy vente Te voy a caer un árbol Mucha Señoras y señores, estábamos aquí tranquilos en casa Y empezó a correr mucho viento Acá en Guatemala Entró una tormenta súper fuerte Las láminas de la escuela, nosotros Estoy mojado, miren Estoy mojado No te pegó Qué fuerte Miren allá La milpa ahorita los acuesta Los árboles, cómo los dejó ahí acostados O sea, no todos, pues las ramas Dejen los teléfonos Dejen los teléfonos Lo que tengo yo es cámara Yo estaba enfocando allá a la milpa Ustedes pueden alcanzar a ver allá la milpa Está corriendo peligro porque el aire los va a lograr acostar Y se perdió la cosecha Cosecha que un agricultor con mucho esmero Pues con mucha dedicación Quiere sacar adelante a su familia Pero ahí sí que el aire es aire Y Dios es Dios, ¿verdad? Graba bien ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Preocupados ante la situación, este es el otro día de los videos, ¿verdad? Porque fueron dos días de aireazos acá en el jabalí y miren un árbol completo obstruyó el paso, jabalí se ha, pues últimamente no había pasado eso, que nos habíamos quedado muchos días sin energía eléctrica, pues ya íbamos para el cuarto día sin energía, la caña miren acostada, bueno eso se levanta todavía, pero miren acá un árbol obstruyó el paso y no hay quien lo saque todavía, aquí estamos en la finca de Otilia, esta es una calle que va para Santa Lucía, Cozumalguapa, y aquí están los patojos también, ahí me pasaron un video cada uno para ver cómo fue el aireazo, tremendo va, pues sí muchachos cómo estuvo el aireazo ahí con ustedes, ahí por mi casa estuvo feo, y no es que haya llovido mucho, sino que solo fue aire, va, solo el aire, de primero empezó el aire, viera como va, yo diciendo que ya vino la luz, pero no ha venido en todos lados, va, no, no ha venido en todos lados, puche, no, ahí lo voy a poner, ahí me lo pasas, todos, el de la Marisela, el de la Oti también, todos ahí para qué, qué miedo mucho, imagínese el huracán están, las ramas estas, de cómo se llama eso, la palma, vos dónde estabas aquí en tu casa, sí, aquí estaba, vosotí, ahí se les llena a ustedes también, va, ¿a dónde? ahí no, no, solo cuando, no sale el río, sí, ah, pues sí, aire no, aire no, no les cayó ni un palo, no, vaya que como que el aire iba así para allá, porque las ramas, el árbol que estaba ahí cayó alas, así ve, ajá, ahí esta casa, ajá, no lo han quitado, yo creo que no lo han quitado, vamos, solo en el patio caieron ramas, sí, pues vamos, el palo este video es el tercer día de pura tormenta acá en Guatemala, no pudo resistir más el techo de la escuela, se ha botado, ¿verdad? ni modo, hay que tratar de arreglarlo, ahorita vamos a ir a otro lado, porque sinceramente está lloviendo bien fuerte y pues queremos ir a ver unos casos también, para ver cómo está en Jabalí, ha estado bien duro esto. Lo bueno de este tercer día es de que no está corriendo viento, únicamente lluvia, el cual nos ha dejado, pero sin energía eléctrica, hemos sufrido con todo esto. Acá hay otro árbol, que mire cómo lo dejó, arrancado en su totalidad, la verdad de que aquí, casas levantadas las hizo aquí en Jabalí ustedes, una casa que se llevó el techo completo, también hubieron negocios que se vieron afectados, pero ni modo, ¿verdad? son cosas que Dios ha puesto y nadie puede pelear en contra de la naturaleza, pues aquí les dejo este video, si de repente logramos grabar algo más por allá, pues nosotros con gusto les vamos a avisar ahí, les vamos a poner, ¿verdad? y sigan viendo aquí el canal de Nelson Quino.